Es una sección que yo aprecio mucho, siempre ha sido una sección muy solidaria, muy disciplinada, por lo que quieran comentar a los sindicatos. Y la verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes, y más en un momento tan especial como este. Yo vine a la primera inauguración de este recinto sindical, y bueno, era un buen local sindical, grande, mi primera impresión era de tamaño, grande local sindical, probablemente no en las condiciones en que está este, pero ya era una buena impresión por parte de la sección. Pero bueno, como ustedes saben, el local sindical se lo compramos a los compañeros ferrocarrileros que estaban ya en otras condiciones. Y pues la verdad creo que fue la única vez que pide al local sindical con la inauguración y ya después todos los eventos que se hacían en el mundo.